Habitantes del barrio Gran Granada en la localidad de Engativá están cansados de los constantes hechos de inseguridad. Cámaras del sector han captado todo tipo de situaciones. Un comerciante de la zona fue amordazado en su propio establecimiento, al parecer, por dos ciudadanos venezolanos. Uno ingresa, le pide una bebida, le pide que por favor se le alcance y luego entra el otro, cierra la puerta y bueno, ya en los videos que le proporciona City TV se ve todo lo que ellos hacen. Tal y como se observa en los videos, los presuntos delincuentes se llevan todo el dinero de la caja registradora, licor y otros elementos que superan los 10 millones de pesos en pérdidas. Aquí hay una problemática grande en el sector, realmente el CAI más cercano que tenemos es el de Villas de Granada. La reacción de la policía en estos casos es difícil que sea oportuna. Además, advierten que el sendero que se encuentra en inmediaciones a una laguna de la zona se ha convertido en un foco de inseguridad. ¡Desgraciados! ¡Todos a los niños! ¡Lateros! Desafortunadamente todos los días tenemos una situación de hurto a las personas que transitan por la ciclorruta hacia el parque de la Florida. Los interceptan en la zona donde termina este sendero, los atracan, salen corriendo hacia el lado de acá. Por otro lado, afirman que la poca reacción de la policía en la zona sería el problema ante los constantes hechos de hurto. Aquí encontramos maletas de las víctimas, aquí encontramos ropa, aquí encontramos de todo. Y los vecinos de estos torres desesperados con la situación, lo único que pueden hacer es tomar videos, viralizarlos y pedir ayuda, pero pues es una situación de todos los días. Debido a la crítica situación, algunos ya temen salir de su casa y piden con urgencia la instalación de un CAI en el sector y de esta manera combatir a los delincuentes que tienen azotado al barrio Gran Granada. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.